La Delegación de Infraestructura Urbana y Tráfico que dirige el concejal Manuel Jesús Puyana está llevando a cabo en estos días y coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad trabajos de señalización del carril bici del Paseo Marítimo de Rota. Esta actuación, que se inicia en la Avenida de la Diputación y abarca desde el Parque Atlántico hasta el Pico Barro, permitirá por un lado delimitar e informar del espacio dedicado al paso de bicicletas y, por otro lado, indicar la velocidad máxima y la prioridad de bici o peatones en cada tramo. Así, la nueva señalización del carril bici comienza en la misma Avenida de la Diputación para indicar a los ciclistas un nuevo desvío que le permitirá conectar desde el carril bici de esta avenida con el Paseo Marítimo de la Costilla, atravesando el Parque Atlántico. Además, a lo largo del carril bici del Paseo Marítimo de la Costilla también se colocará un total de 18 postes para señalizar el espacio de paso para las bicicletas. Por otro lado, a lo largo de la Avenida San Juan de Puerto Rico, desde la altura de la Cooperativa de Pescadores hasta la Rotonda de Pío XII, habrá acerado bici con prioridad para peatones y desde la citada rotonda hasta Pico Barro será un acerado bici con prioridad para ciclistas. Esta actuación, a la que se suman otras intervenciones como la instalación de nuevos aparcabicis, mejorará la señalización y, por tanto, las condiciones de uso y seguridad en el carril bici del Paseo Marítimo de Rota, que conecta por un lado con la Avenida de la Diputación y por otro con el carril bici que continúa por la calle Duque de Arcos y Carlos Cano.